¿Cómo lo veo? Bueno, primero, la verdad es que esta vicepresidenta es una vergüenza nacional. Es una ignorante y una sectaria hasta la médula. No solo dijo lo que has recordado, lo de Pichy Dipsy, que bueno, eso puede ser a lo mejor... Hasta gracioso. Hasta gracioso. Esta buena mujer, que yo creo que quería estar nominada para el premio Nobel de Economía, dijo que el dinero público no es de nadie. ¿Qué te parece? Dijo la buena señora. Un gran descubrimiento. Un gran descubrimiento. El problema, ¿sabes cuál es? Que actúan en consecuencia. Como el dinero público no es de nadie, pues da igual tener un vicepresidente que cuatro o nueve ministros que 22, etc. Y luego, esta señora se le hincha la boca, como a todos los comunistas totalitarios, a los socialistas radicales y stalinistas, de hablar de democracia. Pero señora, ¿cómo le da usted vergüenza si usted no sabe lo que es la democracia, si usted no cree en la democracia? Y sabes una cosa, y con esto termino. ¿Tú sabes por qué la Real Academia de la Lengua ha hecho lo que tenía que hacer, lo que era lógico, por otra parte? Algo de lo que debería tomar nota la justicia de este país al alto nivel, es decir, el Tribunal Supremo, el Constitucional y la Fiscalía del Estado, aunque la Fiscalía del Estado hasta ahora ha actuado mucho más correctamente que el Supremo. Pues porque no dependen de los políticos y porque no les nombran los políticos, sino que les nombran por otras razones. El día que en España tengamos de verdad un Estado de Derecho, es decir, un Estado en el cual el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo sean diferentes y no puedan interferir el uno en otro, pues estaríamos en esta situación. Entonces, gracias a Dios, por lo menos la Academia de la Lengua ha evitado esta memez increíble. Pero claro, de esta ignorante nadie nos quita la vergüenza que tenemos y ahora hablaremos de los ministros, porque verdaderamente es que tenemos un gobierno que iba a decir que no nos lo merecemos, no, si no lo merecemos. Lo malo es que nos lo vamos a merecer.